Esta semana la Fuerza Pública acudió a la sesión municipal, se presentó al nuevo jefe cantonal y se hizo una rendición de cuentas. Los regidores hicieron preguntas y comentarios a las autoridades. Pienso que por lo menos debería hacerse el esfuerzo y ubicarse alguien en las cabeceras del distrito. Tener a alguien en la cabecera, vean, ahora con los famosos grupos de WhatsApp, los tienen los buenos y los tienen los malos. Cuando la policía va, ya el que está haciendo el daño está avisado, cuando hay esas distancias. Por ejemplo, en el caso de Cajón y de San Pedro, policialmente hablando, para nosotros es un solo distrito. Entonces, el recurso que está asignado ahí, atiende a ambos distritos. Estamos hablando policialmente, tenemos claridad absoluta, distrito y el distrito, pero lo atendemos de esa forma. Igual forma tenemos en Rivas y General Viejo, un solo distrito. En el caso de Peji Valle, Platanares y San Antonio, un solo distrito. Y el resto, ya ahí le pertenece a San Isidro, automáticamente. Sin embargo, hablemos de Cajón y San Pedro. Yo sé lo que es, allá tenemos ahorita una móvil y sé lo que es tener tres móviles atendiendo incidentes. Y qué representa, que está la móvil de allá y las otras dos las tengo que sacar. O las saco del primer distrito que esté más cerca o las saco de acá, del centro de San Isidro. Entonces, porque no tengo otro recurso. Entonces, tengo que atenderlo de esa forma. ¿Creen ustedes de importancia una policía municipal? ¿Una policía municipal que venga a hacer un, a coadyuvar, digamos, en esta labor que tiene la policía? ¿La policía, verdad, es importante para ustedes que me den una opinión al respecto? En cuanto a la policía municipal, todo lo que tenga que ver con seguridad, a buena hora. O sea, no voy a venir a decir que la policía municipal no va a servir porque no. O sea, más bien es un tema positivo. Viene, me imagino, que a trabajar principalmente lo que es el centro de San Isidro. Volvemos a lo mismo. De acuerdo a los anales estadísticos, San Isidro y Daniel Flores son los más complicados. Entonces, cualquier tipo de policía va a generar números positivos. Usted estuvo en la reunión en varios hombres y aún el asunto sigue, pero tenemos que ser insistentes. Y le agradezco la pronta respuesta que le dio. Entonces, conocedores de los escasos recursos que tienen, ustedes quieren trabajar. Entonces, lo felicito y gracias por acudir al llamado. Y creo que hay un compromiso hasta con lo que es el Ministerio Público. Mesa mes nos reunimos para ver cuáles son los sectores donde más conflicto tenemos, quiénes son las posibles personas que nos están generando mayor problema y empezar a darle un seguimiento. Les consideramos objetivos de policiales para tratar de sacar a estas personas de circulación. A veces es difícil porque aquí en Pérez usted sale y consulta y aquí hay personas de todo el país. De todo, todo el país hay personas. O sea, aquí usted consulta a muchas personas y que son de Guanacaste, que son de Limón, que son de Neyle, de todo, todo el país, ¿verdad? Entonces, es un poco complicado. Con la K9 siempre, con la unidad canina, en los colegios, porque vi solo escuelas, pero como exdirector de colegio ya jubilado, eso me interesa y creo que es trascendente. Trabajar desde la adolescencia y desde la niñez, esto, y también DARE. Sí estamos trabajando con los K9 en los colegios. De hecho, se ha decomisado droga dentro del colegio, se ha decomisado pipas, se han decomisado puñales, se han decomisado armas también, no letales, ¿verdad? Se han acudido también a riñas, han habido riñas también. Pérez de la UNO se ha salvado en cuanto a la violencia también en centros educativos, que también el Ministerio de Educación tiene esa prioridad. Y ustedes lo dicen muy claro, ¿verdad? Si no hay denuncias, se va corriendo el recurso para otros lugares donde hay más incidencia. Pero el problema es que esto nos muestra que no se está teniendo recursos para el tema preventivo. Quiere decir que si esos distritos dan problemas, la fuerza pública va. Pero no tenemos el recurso para trabajarlo de manera preventiva y que esté la presencia policial para más bien evitar. Lo ideal es que hubiera una delegación en cada distrito político, ¿verdad? Sin embargo, nosotros tenemos los distritos operativos. Los distritos operativos, como les decía, pueden ser dos distritos juntos políticos o tres, dependiendo del nivel de incidencia que haya en ese lugar, o por lo menos del nivel de incidencia que denuncien. Si bien es cierto para nosotros, como jefatura, entre más incidente se vea reflejado, pues es dañino para nosotros como jefatura porque tenemos que contrarrestar eso. Sin embargo, para nosotros es importante que todos esos incidentes, todos esos delitos se reflejen. No es que caigamos nosotros en un confort y que digamos, ojalá que no denuncien, ojalá que no denuncien. No, al contrario, ojalá que denuncien, porque así vamos a ver la realidad del cantón. La fuerza pública también explicó que la violencia doméstica es una de las problemáticas más repetidas en el cantón. La fuerza pública también es una de las problemáticas más repetidas en el cantón.